también casi estoy diferente porque el segundo tiempo el segundo partido le digo yo perdón de melota larga con el 28 este es el medio llega la primera olmeda atrás llega la primera pivotea valencia no puede ser solís nuevamente está para el portero valenciano gris son tres hombres en barrera la de indicación sánchez al arco no otra pilota larga con la gente de él y con cuidado salva el portero hay rechazo lo que se acaba de esta gris son para rizzo le pega el arco señoras y señores de pie porque hay penales hay penales para guerra se prepara guerra este es guerra gol gol versus sánchez vilela versus sánchez vilela gol gol atención este es víctor ayovi gol gol va diego nazareno tapó el portero tapó el portero como si señor va torres torres señoras y señores gol gol va mercado frente a sánchez mercado gol clarísimo la tiene clara gol frente a guirre camacho va camacho tapó el portero tapó a guirre si señor tapó a guirre va griszo atención atención este es griszo tapó el portero la tapa y la vira va a vira atención gol señoras y señores se acaba de quedar leones negros el primer campeón se acaba de quedar esto es sorpresa esto es con batacaxo señores en lecón haciendo historia señores acá en la amateur league acaba de eliminar a uno de los mejores equipos del torneo al equipo que ha tenido un puntaje ideal al equipo del puntaje perfecto acaba de ser eliminado por los viva de los penales